En Nicaragua este año podría haber una recuperación insuficiente del 1%, tomando en cuenta que el país viene de una tasa de crecimiento negativo, dijo el analista económico Francisco Samper. Eso es, también reitero, insuficiente para que tenga efectos positivos para la población, como lo señalé ahí, para que se pueda disminuir la tasa de desempleo, 1%, tiene que haber tasas de crecimiento mayores del 4%. Además de eso, eso no va a tener efectos fuertes, o los efectos van a ser muy reducidos en la cuestión del empleo, de la pobreza y del subempleo. Samper afirma que dicho efecto positivo va a estar menguando, va a tener su negatividad por falta de inversión privada. Por la falta de inversión privada, y por qué no hay inversión privada, siempre va a caer la inversión privada, sencillamente por el anamiaje de todas las leyes represivas que ha impulsado. Podemos decir que la evidencia empírica ha mostrado para que haya un efecto positivo, o para que se reduzca el 1% del desempleo, son necesarias tasas de crecimiento de 4%, y eso no está ocurriendo. Y la evidencia empírica lo ha señalado en varias ocasiones, pues la teoría económica. Además de eso, eso va a ocasionar que el desempleo va a persistir, o sea que la tasa de desempleo se va a mantener un año anterior, o va a ser muy mínima su reducción. El subempleo, que es el problema grave de los nicaragüenses, el subempleo que es un trabajo precario, que tienen ingresos menores del salario mínimo, que no tienen seguridad social, también se va a mantener. No creo que vaya a reducirse el subempleo, este va a subsistir, se va a mantener más bien su nivel. Y finalmente, el nivel de la pobreza no creo que tampoco se vaya a reducir. Noticias 12, Darlene Tellez.